Van a ver ahorita, de 12 a 14 ya demostraron que pueden andar varias horas. Soy caballo RM Lunarejo. Estimplar con el número 685. LAG Tribuno. Haciendo también su ingreso a la cancha. Y ya viene CCC Cayango. El padre de póker. También ya. Haciendo su presentación. Vamos a ver si es que viene el otro ejemplar. Está descrito el caballo Patrimonio, pero... Vamos a ver si cierran la puerta de admisión o... Vamos a ver si es que viene el otro ejemplar. Vamos a ver si es que viene el otro ejemplar. Y parece que con esta categoría cerramos la puerta de admisión. CCC Cayango, LAG Tribuno, IRM Lunarejo. ... Gracias. Y ahora sí se inicia la categoría A.V. Natario por FC Natalia, el primer ejemplar en pasar delante de ustedes en esta categoría de los ejemplares adultos. Este es el caballo Cayango, CCI Emisario con CCC Uyujaya II. Y este es el tercer ejemplar, RM Lunarejo, RM Espontáneo por RM Resolana. Son todos los ejemplares que ya han pasado delante de los jueces y empieza ya el juzgamiento de estos tres longevos caballos. Los tres caminan en perfecto estado. El más adulto de todos es el caballo Lunarejo, nacido en el año 2005, 18 años. El caballo Lunarejo, el caballo Cayango, nacido en el 2006. Y el caballo Tribuno, nacido en el año 2007. Estamos entrando en la última categoría regular de potros. Atención. Bueno, la siguiente prueba es premio mérito zootécnico macho. Receptimos. La siguiente prueba es premio mérito zootécnico macho. Bueno, hemos modificado el programa. Tocaba pisos para potros, pero... La siguiente prueba es mérito zootécnico macho. Tocaba pisos para potros. Señores charanes, cambio de mano, por favor. Por favor, gracias. Bueno, ya ordena el cambio del sentido del recorrido. La siguiente prueba es méritos o técnico macho. Somos Peruvian Horse Seed Plus en esta coproducción con la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballos Perano de Paso, llevándoles esta última categoría regular antes de entrar a los premios especiales de Pótro. La siguiente categoría es mérito o técnico macho. Agradecer a todos los patrocinadores que han permitido, han hecho posible la transmisión, y a todas las empresas que han hecho posible, también la organización que han apostado por el caballo, que por hoy no pasó para promocionar a sus marcas. Gracias. De La Pero, Anticucharía de Chiara, Criadero, La Maestrantra, Monte San Francisco, S.A. Y llaman al caballo, Tribuna, llaman a Lunarejo, gracias también a Criadero RFM y a Criadero Don Joaquín. Y gracias a Claro, Loterías Torito, Universidad Científica del Sur, C.A.B., la mejor carne en el mundo, G.C.A., Grupo Consulting Advisor, Tayloy, Apuesta Total, Bodega Murga, Alicor, Credit Corp Capital, La Hacienda, Sevilla, Anticucharía de Chiara, Lotería de Toritos, Credit Corp Capital, Tayloy, Bodega Murga, Ibda, Victus, Universidad Científica, Uncha, De La Pero, Tayloy, Alacena, Campu, Apuesta Total, BCR, Guardia y Custodia, Nicolini, La Hacienda, Sevilla. Ya me los he aprendido, gracias también a Forte, Detalles Taurinos, y a todas las empresas que han hecho posible que este concurso sea un éxito total. Fernando, de paso. El Eje Tribuno, R.M. Lunarejo y C.C.C. Cayango, todos más de 14 años, uno hijo del caballo espontáneo, el otro caballo emisario, el otro caballo dignatario. En esta categoría nos hemos inclinado para primer lugar un caballo bien distinguido en la región del Coyt, la cabeza, con un braseo, de buena mecánica, y en eso supera al segundo caballo al que le reconocemos mucha impulsión, se empuja muy bien ese centrar, sin embargo, nos gustaría verlo algo más rebajado en su piso. Pero en esa distinción que él tiene, supera al que tenemos, cuido a la tercera posición, al centro del campo, por favor, por la entrega de su respectivo a los centros. El Eje Tribuno le otorga a Montes San Francisco su segundo, primer lugar en los caballos adultos, ya ganaron con MLM Divino, y ahora con el Eje Tribuno. para entregar este premio. De igual manera, a un representante de Montes San Francisco, al centro del campo, para recibir el premio respectivo. Gracias. Felicitaciones. LAG Tribuno, primer lugar y ganador de la categoría de Potros, de más de 14 años. Segunda llamada, premio mérito zootécnico macho. Luz amarilla. Y ahí se acerca, José Miguel González Cuadra, nuevamente, al centro del campo, a recibir su premio por su ejemplar, LAG Tribuno. Primer lugar y ganador de la categoría de Potros, de más de 14 años. Segunda llamada, premio mérito zootécnico macho. Luz amarilla. Y se acercan, una vez más, al centro de la cancha, José Miguel González Cuadra, y su esposa a recibir el premio por LAG Tribuno. El hijo de Ignatario, con FC Natalia, que se impuso sobre el resto de caballos que se presentaron en esta categoría de más de 14 años. Tremendo mérito de tener caballos de más de 14 en perfecto estado y poder competir y ganar en esta categoría. Gracias. Felicitaciones. Otro primer lugar, se va a la República Dominicana. Resultados, categoría 4, de Freno y Escuela, de 14 años a más. Desfilar en el orden, el momento que son llamados, por favor. Tercer lugar. Ejemplar con el número 684. CCC, de propiedad del Quiradero, Cuarto Creciente. Segundo lugar. Ejemplar con el número 685. ERM, Lunarejo. De propiedad del señor Fernando Jaquín Pía. Y el primer lugar, en esta categoría de encuentros de Freno y Escuela, de 14 años a más, es para el ejemplar con el número 683. LAG Tribuno, de propiedad de Monte San Francisco. Felicitaciones. LAG Tribuno, primer lugar y ganador de la categoría Potro, de Freno y Escuela, de más de 14 años. Hijo del caballo dignatario con la yegua, FC Natalia. Un caballo en perfecto estado, que se presenta en óptimas condiciones. Y se impone, sobre los otros dos caballos que se presentaron en la prueba. Tercera llamada. Premio. Méritoso técnico macho. Y ahora sí nos vamos a la primera prueba especial. Méritoso técnico macho. de la parte de lauba. ¡Ladio' ¡Ladio'' Me la puse.